Para toda la banda presente en esta noche, bueno pues hoy Estamos empezando, estamos bueno pues reiniciando este año Con bastantísima música, bueno pues hoy En compañía de todos ustedes De verdad muchas gracias, muchas gracias porque bueno pues estamos iniciando Con el pie derecho y que mejor en el Salón de la Frontera, muy bien Vámonos con música damas y caballeros vamos a reiniciar este programa Y nos vamos a ir con la música bonita por parte y conducta de Caliruma Para que ustedes si, se vayan a bailar en este programa, mira A Cajabaraja señoras y señores vamos a bailar la música ecuatoriana, si señor Para que la saquen a bailar, mira Vamos a bailar sabroso, mira como dice Vámonos Que venga la cumbia ecuatoriana Vámonos a bailar, mira Con mucho sabor Dice Esta noche para Clemente TV Un saludo La cámara chamera ya presente Tony Martínez La cámara chamera, si señor Oye Que no baile Dice Gente linda Las palmas arriba Así 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 Re iniciamos a brosa, mira Se baila Hermanos a mano Hermanos a mano Un saludo Caliruma Oye Dale el saludo Dale el saludo Dale el saludo Dale el saludo Dale rito Mi carnal el cabro Niños arcoiris ya presente Norris o barrio Oye Quien dio que no vamos a venir Ya se la pelaron Estamos aquí Toda la bandota Niños arcoiris Gran familia mexicana Santa Isabel Cholula Para Esta noche para Esta noche para El cabro para el crucito El pavo Mayo Calucha Morales Toda la banda que faltó Hoy en diciembre Caliruma de Colasa Para Lejame Un abrazo Esta noche para La famosa Chilanguita y Giovanni Ellos son Cien por cierto Sancho Cantina Sancho Es Mis carnalitos Están presentes Hoy en diciembre Contigo Caliruma Gracias Vámonos a la cumbia Esta noche para Susanita Mucho, mucho Amor De parte del cabro Vámonos Así le ponemos sabor al sabor Esta noche para El famoso Maldito Mi brother Esta noche para Guille Amba compadre Esta noche para Barcos Y su hermana Felicidades Feliz cumpleaños Familia Reyes Al disco de los OVNI Ya presente Mira Dale el sabor Reiniciamos con mucho sabor Maldito Esta noche para El famoso Don Beto Que nunca muere Por siempre No sea cabrón Don Beto Mi compadre El sonido Gitano Mira Ya se va Híjole Señoras y señores Os hay nomás Las bonitas cumbias Ecuatorianas Así que mejor Reiniciando con toda La banda Sonidera Que está bailando Y está gozando Bueno pues vamos a Proseguir Señoras y señores Y bueno pues vamos a Echarnos una salsita ¿Cómo no?